¿Desde cuándo lo mando? ¿Ustedes sabían lo que llevaba con mi mula? No me saludas ahora. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿qué decís? No soy Polino, porque me han confundido con Polino. ¿Pero cómo te voy a confundir con Polino? Podés creer, soy el hermano de Polino. ¿Te confunden con Polino? Todo el tiempo, vos podés creerlo, hoy lo conocí. ¿Ah sí? ¿Y qué dijo Polino? Me estoy viendo al espejo, ¿qué dijo? No, o sea, en realidad él me copia a mí, ¿sabés? ¿Él te copia a vos? Claro. Está perfecto, yo no me meto porque en esas cosas. Mejor no metarse, ¿no? Ya demasiado quilombo tenés acá con la obra, ¿eh? Che, contame, ¿cómo va el tema de casados con hijos, la repetición, y el tema de que los actores deberían de pagarle, por la repetición obviamente, por estar en pantalla? No, nos pagan por la repetición, lo que pasa que nos pagan... Franchillo, no sé qué fue que dijo que... No, nos pagan un bolito. ¿Pero es poquito? Muy poquito, son 63 pesos. ¿Y quieren más? No, pero este... La bronca, yo te aclaro, no es con ningún canal. Creo que el gremio de los actores tendría que poner los huevos en la mesa y decir, bueno, entonces tendrían que por lo menos respetar la mitad de un contrato. ¿Y cómo sabe que yo estoy diciendo todo eso? ¿Cómo sabe? Te espías, hacés el voto, ratoncito, después te encerrás en la mesa, vas a tocar la guitarrita. ¡No, no, no! Realmente un actor de primera línea, Marcelo Débil. ¿Cómo lo viste? Bien, viene de un éxito como Casados con Hijos, o también hay que recordar que viene de un fracaso que se llama Claudio de Pompeya, que le da otro canal. ¿Y por qué no se lo dijiste de la cara? Y Flavia, porque si se lo dice... No te está viendo en este momento. No me importa, porque si se lo decía, yo no lo podía decir acá, o sea, una cosa o la otra. Bueno, basta, Marcelo dé más palos, ya terminó la nota, ya está. Tenías tu momento y no se lo dijiste. ¡No pude! ¡Ah, Marcel, la sed arrugó! ¡Yo voy a arrumar, Flavia! ¡No me conocés, querida! Bueno, cambiamos de tema. No cambiamos tanto de tema, porque en realidad cuando terminó el champagne las pone mi moza. Nos fuimos al barrio porteño de La Boca. Divino barrio, por Dios. Así es, vivimos un mega espectáculo del 2x4 en Chetan.